Gracias, presidenta. Gracias, señorías, señora Ruiz, señor Echanid. Si no me falla la memoria, creo que esta es la cuarta vez que tengo un debate parecido, muy parecido a este en esta Cámara. Nosotros con nuestros argumentos, ustedes con sus argumentos, y no nos hemos movido ni un solo milímetro. Solo había una cosa, una novedad hoy que yo quería, por la que quería felicitarles y que imputaba la baja asistencia de la Cámara, que era el buen tono en el que se había celebrado este debate, hasta que el señor Echanid nos ha acusado a algunos de querer expropiar vidas, cosa me ha parecido más que reprochable. Señorías, ustedes siguen construyendo su legítimo punto de vista en base a dos criterios. El primero es que se dedican a confrontar esta ley, que lleva discutiéndose en esta Cámara desde hace ya un tiempo, con las curas paliativas, como si fueran cosas que no se pudieran combinar, como si las dos juntas no mejoraran el sistema de salud y la calidad de vida de los ciudadanos de este país. Y creo que ese es el primer error o el primer cálculo que utilizan ustedes a propósito para desgastar y para dinamitar cualquier posibilidad de que esta ley sea una realidad. Y el segundo concepto que ustedes utilizan es el del derecho de la vida y el de una vida digna. Cualcosa me parece más que legítimo y que comparto. Lo que no comparto es quién custodia ese derecho de la vida. Ese es el debate, ese es el punto central del debate. En sus intervenciones se desprende una legítima posición que se inspira en la fe, que es más que legítima. Sus intervenciones transpiraban fe. Y yo la celebro. En realidad la voy a defender aquí y donde haga falta. Lo que no voy a defender y me van a encontrar siempre de frente es cuando ustedes pretendan imponer su fe al resto de los ciudadanos. Decía la señora Ruiz en su respuesta qué problema tienen ustedes en que salvemos vidas. No tengo ningún problema en que usted salve vidas, al contrario. De hecho, creo que las curas paliativas están para salvar vidas y para que las vidas, cuando sean largas, sean mejores. En eso están las curas paliativas. La pregunta es qué problema tiene usted con aquella gente que decide que si solo le queda sufrimiento en esta vida no quieren sufrir más. Esa es la pregunta que yo le emplazo a responder a usted. Porque ese es el debate. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a alguien lo que tiene que sufrir y lo que tiene que aguantar hasta que ponga fin en su vida? ¿Quiénes somos nosotros para decirle a alguien que está sufriendo lo que es una vida digna y vivir en dignidad o lo que no es una vida digna? Decía el señor Echanitz, reprochándoles al Grupo Parlamentario Socialista, aquella frase falsamente atribuida a Marx, de que si no le gustan mis principios tengo otros. Yo le diría que lo que se desprende de su intervención es que el mensaje que da a sus ciudadanos es que no se preocupe por sus principios que ya le impone usted los suyos. La cual cosa es una mala noticia y una mala lección para la democracia de este país. Termino con esto, presidenta. Stephen Pinker, en un alegato sobre la Ilustración, decía «Las religiones a veces chocan con el humanismo si pretenden elevar su principio y su bien moral por encima del bienestar de los humanos». Yo creo que esa es una lección que deberíamos aprender y ese debate que debería centrarse en la libertad, en la dignidad y en los preceptos morales de cada uno, de cada uno, no de algunos, sino de cada uno, podamos sacar adelante esta ley. Muchas gracias, señoría Asuntara, su presidenta. Muchas gracias, señor Miquel. Gracias. 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 Gracias.